Bueno, es un placer en la previa a una nueva obra de teatro acá en el Teatro del Salto, en la Sala de Igualdad, recibir a la pareja que ha ganado la medalla de oro en los Juegos Bonarenses, en Adultos Mayores, con la obra Nuestra Señora de las Nubes. Son de Pergamino, Marta Lere, Neme Carenzo. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y felicitaciones por el oro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no son novatos ustedes en esto, ¿no? Para nada, ¿no? Se nota, ¿no? No, digo en el teatro. Sí, ni en el teatro ni en la vida, no, para nada. Somos varios. Yo siempre digo que esto, lo nuestro, es juventud acumulada. Claro, está bien, está bien, sí. Bueno, ¿qué tal la experiencia de Mar del Plata? Bien, nosotros fuimos más que nada a Mar del Plata por una cuestión de que teníamos la obra y que nuestro objetivo es mostrarla porque estamos enamorados de Nuestra Señora de las Nubes. Es una obra que nos trajo muchas satisfacciones y que nos juntamos, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado muchas veces juntos y hace, bueno, cuando surgió NEME, me da la obra para que la lea y trabajar juntos y que nos dirigiera a mi hijo. La verdad que fue un hallazgo. Fue un hallazgo el trabajar juntos otra vez, el que nos dirija Facundo y haber elegido esta pieza que nos, ya te digo, nos enamoramos. Eso fue, eso es lo más importante. Entonces, como lo nuestro es querer agotar todo lo que podamos esta obra porque nos encanta hacerla, porque lo disfrutamos, fue una circunstancia lo de Mar del Plata y sí, tuvimos la suerte de traernos la medalla de oro, ¿no? Bueno, y antes de seguir un poquito más esta charla, ¿cómo es eso que te dirija tu hijo de 30 años? Y sí, bueno, mi hijo se inició conmigo hace muchísimos años cuando era muy chiquitito, fue alumno del taller donde yo dirigía, lo dirigí muchas veces y después se fue a Buenos Aires a estudiar teatro y dirección y demás. Y cuando vuelve a Pergamino vuelve realmente con una acumulación de saberes y bueno, y todo lo que emprende, la verdad que todo lo que hace es exitoso, es muy talentoso, no lo tendría que decir yo, ¿no? Porque soy la mamá. Hablé de la mamá, no sé si queda claro. Pero bueno, y es un poco difícil que te dirija tu hijo, aunque yo soy muy obediente como alumna, muy, muy obediente, dirigida, pero bueno. Lo ha sido en algún momento, alumna. Claro, pero bueno, siempre que tiene que decir algo se va a dirigir a mí porque tiene más confianza y porque el trato, afectado por los lazos. ¿Y cómo es esto, Neme, de compartir esta cartelera, digamos así, el protagonismo con Marta? Mirá, hemos, como te decía Marta, recién hemos compartido muchísimas veces el escenario desde el año 80 que hemos trabajado juntos. También juntos en el año 86 fundamos el grupo de actores especiales en Pergamino. Y bueno, yo estuve 12 años trabajando con ella y este año regresé al GAE, con lo cual hemos tenido muchísimas experiencias de trabajar en conjunto. Por eso que nos resulta sumamente placentero poder llevar escena una obra en la cual los tres, digo los tres, por tanto son dos como Facundo. Facundo Cruz, el director. Facundo Cruz, exactamente. Estamos enamorados realmente de la obra, por eso la llevamos prácticamente a todos lados donde podemos. Por eso te contaba la experiencia en Mar del Plata.